Te aseguro que nunca más La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Y una lágrima más te derramo Creo que tienes a todas las buenas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dolió Manos son muy lejos y ahora mismo levanto la vela Y a mi maritaré de nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorar todos los aires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dolió Manos son mis lejos y ahora mismo levanto la vela Y a mi barca de nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorar todos los aires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más, que nunca más Y a mi barca de nuevos aires Gracias por ver el video.